Próximamente, mañana mismo o ahora mismo, ya estaremos pensando en lo que va a ser ese partido de Andalas contra México. A toda su prensa y a toda su afición, que tienen que ubicarse en la realidad de lo que ellos son, y que México es la potencia. Pásate por todo el video, analiza lo que dijo Luis Fernando Suárez, déjame tu comentario, gracias por tu buen like, y si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Vamos a escuchar. Cuatro goles, y si siente que tiene, vamos a ver, mentalmente el equipo se ve diferente, pero en cuanto a fútbol siente que tiene para competirle a uno de los rivales candidatos a ser campeón a México. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que hoy lo demostramos con fútbol. Hoy hicimos cosas muy interesantes en la mitad del campo. Creo que por esa razón hicimos seis goles, porque hubo asociación, porque hubo situaciones en las cuales uno ya ve reflejado en esto, en el campo. Lo que nosotros entrenamos. Entonces es complicado hacerlo, y yo creo que hoy lo hicimos, y eso fue muy importante. Después era un partido que había que hacer lo que se hizo, de pronto dar ciertas ventajas. No le gusta aún. A mí no me gusta como entrenador que nos convierta en seis goles. Es un partido medio raro, atípico, pero me parece que hicimos las cosas correctamente. Siempre habrá que corregir. No solamente en defensa, que ha sido una de las bases sólidas del equipo, sino también en ataque. Me parece que también en ese sentido tenemos que estar siempre mejorando más. Pero me parece que lo de hoy era conseguir una clasificación bajo un montón de situaciones complicadas, difíciles, sobre todo en la parte externa. Y el equipo creo que supo hacer las cosas de la mejor manera. Y también cuando la selección anotaba que lo volvían a ver a usted, principalmente los jugadores. Muchas gracias. Creo que la selección ha estado bajo esa situación dos años, constantemente. Y yo creo que lo más importante es que ha sabido sacar adelante toda esa situación de presión en cada partido, jugando bien, jugando mal. Me parece que siempre hay una propuesta de entrega, siempre hay una buena dinámica, hay unión dentro del grupo. Y eso me parece que es valiosísimo. Hoy sigo pensando que como entrenador de fútbol uno siempre tiene que estar consciente de que puede hablar uno, saber mucho de tácticas, saber mucho de algunas estrategias, pero con eso no se puede quedar. Hay otras circunstancias que hay que saber manejar y que creo que en ese sentido este grupo humano lo ha entendido y es bastante unido, tiene buen contagio emocional. Entonces, bueno, hoy había necesidad de un montón de cosas y cometiendo errores nos ayudamos y mucho. Lo mejor de todo fue la celebración porque lo hicieron entre todos, con todos, los suplentes eran unos jugadores que estaban haciendo también el mayor esfuerzo para afuera estar bien, ayudándole a sus compañeros. En fin, me parece que es algo que este grupo tiene y no se va a perder, de eso estoy seguro. Quizás en la que cayó por el tema de lo que puso Martinica y lo otro, ¿cuánto margen de crecimiento tiene la selección? ¿Cuánto queda usted, digamos, satisfecho y cuánto preocupado de lo que pasó hoy en el juego? No, yo hoy sí siento que teníamos que darle algunas ventajas, como se dieron, y a mí no me disgusta la emocionalidad. Antes soy un patrocinador de ella, me gusta que sean emocionales, me gusta que haya gente que le guste jugar fútbol, me gusta que sepan que estos son retos que hay que buscar vencer, cumplir y vencer, y en efecto lo han hecho. Han sabido sacar restos físicos de donde en determinado momento no tienen. Eso es emocionalidad. Y si yo no lo tengo, yo me preocuparía. De pronto hay que atajar, hay que hablar de determinadas cosas, pero lo demás absolutamente no. ¿Por qué llegan con el envío anímico? Ustedes metieron al final seis goles y México viene de perder. Todos los partidos son totalmente diferentes. Lo que sí tenemos que corregir nosotros es que no nos pueden hacer tantos goles. Eso sí está totalmente claro. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en más. Incluso es una de las cosas que se extraña en la selección. La selección no era al revés. Antes hacíamos pocos goles y no nos hacían gol. Hoy es diferente y esa situación tampoco es como para estar uno como entrenador diciendo que es mejor. A mí me hubiese gustado más ganar 6-0 que 6-4. Pero lógicamente ya cuando se termina el partido hay que valorarlo y después hay que valorarlo que se consiguió. Aunque voy a clasificar a la siguiente ronda. Todos los partidos son diferentes y México lógicamente. Cada vez que lo enfrentamos lo tenemos que ver con profundo respeto. Porque, bueno, por algo es de los más grandes de CONCACAF, sino el más grande. Junto con Estados Unidos, junto con Canadá, junto con Panamá. Son los que están ahí llevando la batuta en esto. Y hay que tener mucho cuidado con la propuesta de ellos. Cuatro anotaciones en contra, pero los seis goles, el trabajo del equipo en 90 minutos y al final el pase a los cuartos de final. Que usted claramente era el objetivo que se había planteado desde el día de ayer cuando conversamos. ¿Cuánto respiro le da para su trabajo y para tener una semana de correcciones evidentes de cara al partido contra México? Gracias. Ah, no estoy buscando respiros. Ante al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar más y mejor. O sea que eso se queda para la gente. Ojalá lo disfruten. Ojalá que en Costa Rica hoy estén la gente allá esté disfrutando el partido. Que lo hayan gozado. Después nuestra obligación es mañana levantarnos temprano. Y empezar la jornada para recuperarnos bien, descansar de la mejor manera hoy. En fin, ya empezar a vivir el próximo partido. Hay que respirar normal. No hay que estar demasiado tranquilo. Y en ese sentido no va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar ni la manera de trabajar, ni el mensaje que nosotros queremos hacer. Que siempre queremos competir y siempre queremos hacer algo más importante por el país. Pero no necesariamente nominalmente. Yo creo que lo más importante es el funcionamiento de los que estuvieron allí. Hicieron cosas que es lo que queríamos. Que la propuesta en la elaboración de juego fuese esa. Nosotros solamente hicimos un cambio a cómo empezamos. Que creo que valió la pena hacerlo. Que cuando estaba en la mitad de la cancha, o de centro delantero, Anthony, cuando recibía espaldas, tenía muchos más problemas para recibirlo que, por ejemplo, cuando Campbell hizo el cambio. O sea, que Campbell se sintió muy cómodo jugando de espaldas al arco. Y Anthony jugó muy bien de extremo. O sea, que eso fue la única variante que hicimos que creo que fue inteligente hacerla. Eso no se mejora en tres días. Así como nosotros en tres días tampoco hicimos el juego de elaboración. Y entonces ya lo convertimos después del partido de El Salvador. Y entonces ya en tres días se cambió todo. Absolutamente no. Volver a ser lo que normalmente saben hacer jugadores que ya hace mucho tiempo están con nosotros. Sobre todo esos jugadores. El caso de Francisco. El caso de Weston. El caso de Juan Pablo. El caso del mismo Celso. Entonces volver a recordar esas situaciones. Pero de ninguna manera es uno decir que en tres días ya... O decir que lo que anteriormente se estaba trabajando también hecho se olvidó en estos últimos tres días. Y por eso fue tan malo defensivamente las cosas. Si no, hay que seguir acordándose de las cosas que hemos trabajado. Lo que es lo que menos me preocupa a mí porque es lo más sólido que tenemos. Lo que me agrada y me lo pongo como lo mejor es que lo que estamos trabajando desde que empezó esto. En el primer partido que nosotros hicimos contra Martínica en Martínica. Se está reflejando hoy. Tengo que seguir patrocinándolo. Esto lo estamos trabajando desde ahí. En los dos partidos contra Martínica contra Panamá. Después en los dos microciclos de tres días que hicimos en Costa Rica. En nuestro campo. Y ahora todos los días estamos haciendo eso. Siempre estamos esperando que se plasme eso en un partido. Hoy esos esbozos se dieron. Entonces ya uno dice bueno algo del modelo de juegos está afortunadamente mostrando. Y eso es importante para nosotros. Nunca. Ojalá. Ojalá esa frase fuera tan fácil de decir. Ni con Martínica. Ni con cualquier equipo de las islas. Ni con cualquier equipo de CONCACAF. Ni con cualquier equipo de Norteamérica. Para Costa Rica es fácil. Tenemos que estar exigiéndonos siempre. Porque esto tenemos que darnos cuenta nosotros que tenemos y en lo cual tenemos que mejorar. Que es mucho. Y también reconocer todo lo que hoy están mostrando todos los demás equipos. Bueno. Y lo celebro por Tena por ejemplo. Me gustó mucho su clasificación. Y lo hace porque ha trabajado bien con Guatemala. Y de verdad dice uno bueno. Muy bueno por él. Lógicamente cuando lo enfrentemos. Cuando Costa Rica lo enfrente en eliminatorias. Ya sabemos qué clase de equipo vamos a enfrentar. Entonces esa situación. Me parece que hay que tenerla siempre en cuenta. O sea que esto va a ser de una de un constante trabajar. De estar muy metido dentro de lo que es el grupo. Aún haciéndolos con prueba y error. Porque nos toca hacerlo. Pero ya uno ve esbozos en los chicos que son importantes. Warren tuvo no sé 10, 15 minutos por ejemplo. Y hoy mostró cosas que es lo que él mostraba en esa prisa. Y ya lo muestra en la selección en 15 minutos. O sea que esa es otra posibilidad. Diego por ejemplo hace goles. Seguramente eso lo tranquiliza mucho más. El funcionamiento de Núñez. El funcionamiento de Asofeifa. De Wilman. Me parece muy 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 bueno. Eso es algo que en determinado momento de lo dice uno. El camino es correcto. Pero hay que seguir asusando. Y hay que seguir buscando de alguna manera que esto todos los días mejore más. Hoy hay un grupo que me parece que está tranquilo. Porque cumplió con lo que en principio se propuso en este grupo. Que es clasificar. Bueno ya próximamente. Mañana mismo o ahora mismo. Ya estaremos pensando en lo que va a ser ese partido de Andalas contra México. Por acá don Fernando. Buenas noches. Entendiendo a priori que es un escenario donde posiblemente hayan mayoría. O casi que la mayoría de aficionados mexicanos. Un estadio de más de 80 mil personas. Y eso va a jugar o juega en contra de Costa Rica. O a favor. Depende de cómo uno afronte todas esas cosas. Si uno tiene el carácter para afrontarlo. Me parece que eso. Hay que. Bueno al final. Y en eso creo que es lo más importante. El futbolista. Y sobre todo el que tiene. Que sea. Internacional. Que sepa jugar en esta clase. A nivel de selección. Debe tener como condición. Que aunque jugues. Con todo en contra. Y tengas. Un rival. Tan complicado como México. Y tenés unos. Aficionados en mucha mayor cantidad. Respondan bien. En eso. Bueno. Pero creo que lo más importante. Son los once. Que vamos a enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.